Hola, nos encontramos en la Casa de las Ciencias ante la cuna de Newton. Este módulo consta de ocho péndulos. Hay 40.000 formas de poner en marcha estos ocho péndulos. La más simple sería lanzar un péndulo y observamos. Hay otra más compleja que es lanzando dos péndulos. El periodo es el mismo. Lo que hemos visto es que al lanzar un péndulo sale otro péndulo por el otro extremo. Si lanzamos dos, salen dos. Hay una especie de patrón que nos permite hacer unas predicciones de lo que va a ocurrir si lanzamos tres péndulos. Si lanzamos cuatro bolas, nuestro sistema de predicción, nuestro modelo que hemos improvisado lo que nos dice es que salen tantas bolas por un extremo como las que han entrado por el otro extremo. pero al lanzar cinco péndulos, ¿qué ocurre? que en el otro extremo solamente ya no hay cinco, quedan tres. En este caso, nuestro modelo, nuestro modelo que tenemos, que hemos hecho improvisado, igual no funciona. Y aquí os voy a dejar con la pregunta. Muchas gracias. 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 Gracias.